Música Olvides ese día especial Para robar tu vida vivo y salvador Cuando tú le diste entrada en tu corazón Cuando por amor la salvación de Dios Recuerda que por ti murió Recuerda que su amor te manifestó Recuerda que por siempre te amará Música Es Jesús por quien sonríes cada día Al ver un nuevo sol desplandece Consagra ya tu vida a Cristo Jesús Esperando tú de su voluntad Recuerda que por ti murió Recuerda que su amor te manifestó Recuerda que por siempre te amará Recuerda que por ti murió Recuerda que su amor te manifestó Recuerda que por siempre te amará 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 Recuerda que por siempre te amará